Hola, muy buenas tardes. Voy a demostraros lo que llevo en las alforjas. Cada uno puede llevarlo más o menos, esto es mi opinión. Mira, lo primero para hacer, yo voy a hacer unos 7 días el Camino de Santiago. No obstante, tanto da igual, 7 que 15, porque la herramienta, el CSR, o sea, hay que llevar lo mismo. Y procurar siempre, no sé, llevar lo menos posible para hacer más fácil luego el Camino de Santiago. ¿Qué llevo yo? Pues bueno, llevo dos maillots, aquí como podéis ver, dos maillots, uno, dos. Tener siempre un quitapón, mientras que uno se moja poderlo. Llevo también luego un chubasquero, un cortavientos. Llevar también, por ejemplo, pues una sábana, no ocupa nada, para poder luego en un albergue, encima, se puede utilizar una toalla, estas que son de microfibra, que no ocupa nada, es grande y además que secan muy bien. Y tiene muy poco peso. Las chanclas, una de las cosas que son muy fundamentales para poder andar ahí. La herramienta, lo básico, con una cámara. Hay algún problema, lo que sea. Lleves una camiseta para dormir, con un pijama. Otra camiseta para salir. Nudas, calcetines. Aquí llevo cargadores, que si de la cámara, que el teléfono, el móvil. Hay que prepararse hoy en día con toda esta tecnología. Un pulpo, siempre para intentar amarrar un poco. Neceser. Oye, cualquier cocina para poder asearse. Pantalón, para salir camisa. Toallitas. Un botiquín. Unos frutos secos. Una bolsa que va adelante en el manillar. Muy bien. Para coger la cámara de acción. La cartera. Documentación. Gafas. Los auriculares, que me gusta escuchar música. Y bueno, esto. Luego también, bueno, una cosa, casco, imprescindible. Guantes. Con las gafas y tal. Las zapatillas. Y bueno, esto es lo mínimo que puedo llevar. Y guarda que vaya una semana, que vaya 15 días. Pero hay que intentar hacer aquí. Preparar para poder meterlo todo en las afrojas. Y a ver si llegamos a Santiago de Compostela. Ahora vamos a proceder a meterlo todo en las afrojas. Lleva unas afrojas. Estanca. En caso de que, por ejemplo, te llueva. Para que no cale el agua dentro. También no hay problema. Si unas afrojas no hay estancas. Pues lo que puedes hacer. Unas bolsas de plástico. Y ya haces impregnable esas afrojas. Ahora vamos a ver lo que pesan las afrojas. A ver qué peso incrementamos en la bicicleta. Pues bueno, no sé si lo veis desde ahí. Pero una pesa cuatro. Cuatro kilos. Trescientos, cuatrocientos gramos. Cuatro kilos, trescientos. Y esta pesa, estas son tres kilos setecientos. Cuatro, ocho kilos son los que realmente incrementa la bicicleta. Y no puedo llevar menos. Vete a pañar voy a jugar en el video. Y no.